señores de fiestas.com en la religión argentina nuevo vídeo y arrancamos señores las stats de la liga de méxico y como vengo haciendo en todos los vídeos de la liga mexicana que muestro caras o los kits o lo que sea desde acá un abrazo gigante a todos los hermanos mexicanos por lo que están pasando se están poniendo de pie nuevamente así que bueno desde acá un abrazo gigante fuerza méxico y arrancamos señores con américa de méxico marchesin 78 el punto más alto mira marchesin como se hizo un nombre en el fútbol mexicano tan rápido un arquero eso no queda duda que es un arquero 78 para marchesin en fifa 18 en el américa después peralta 76 rodríguez 73 76 aguilar debe ser uno de los puntajes más altos de la liga mexicana marchesin 78 vamos con el atlas caraclio mirá caraclio caraclio estamos hablando de ser argentino caraclio si era vos 28 años caraclio 74 alustiza el chavo alustiza grande el chavo 76 alustiza capitán del atlas mira que grande el chavo 73 herpen también argentino herpen si uno argentino barreiro maduana fraga reyes bigón alustiza mira ahora la justicia tiene que estar en villa maipú en la liga argentina martínez 72 ex chaca el chavo lustiza 72 jiménez gustar y menos caro star y 73 morrison 74 puntajes para el atlas de méxico pasamos a un equipo más de la liga de méxico y es el cruz azul el equipo cementero vamos con méndez mora y mena 75 mora y méndez mirá el equipo que tiene cruz azul peñalba 74 roco 65 corona 76 en el arco capitán corona 72 rodríguez 73 cauteruccio no la cauteruccio acá lo tenés a jiménez ex boca zúnica 61 terrible equipo tiene el cruz azul lindo equipito mucho 75 3 75 guauteruccio 73 mira que bien cruz azul señores pasa el equipo cementero vamos a las chivas el equipo del pelado almeida brisuelo 75 pizarro 75 75 pineda vázquez 76 fierro 71 cota 74 salcido 71 basulto pulido 75 lópez 71 y así pasa las chivas de guadalajara por ahora nadie se le acerca el 78 de marchesin león vamos con el león 67 76 bocelli en argentino ex estudiantes de la plata mejía 76 hernández 77 se le pone ahí a un puntito hernández 77 al mexicano hernández muy cerquita de ser uno de los jugadores más importantes de la liga de méxico por ahora el segundo rating no tenemos a burdis el ex boca y sasa y pasa si señores el león del león nos vamos al lobos el lobos nos escoto quinones otro quinones de 74 aquí no rodríguez 70 álvarez 72 advíncula hay que estaban niveles la víncula se fue para el peruano no se fue para lobos pero tenemos ex niveles treviño 64 morales 68 73 para favor 73 para favor me ha complicado favor tamay 65 garcía 68 y pasa si señores lobos en méxico monarcas de morelia en monarcas tenemos al escano 75 ruiz día 76 y ya estoy viendo que monarcas viene bastante picante lo es por lo es por lo es por lo estamos hablando de lo es por el racing luego no sería más en 30 años tiene a chile 72 no puede ser que sea el edgeboard no es el edgeboard del campeón con racing y debe ser otro lado no conozco pero la verdad que lo daba como que tenía 40 años al edgeboard bueno a veces uno pierde 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 se pierden tiempo y espacios 76 para ruiz día's valde 74 cuerito vamos bonito no tenemos cuerito con 73 lo hecho por 71 sosa 75 el uruguayo que juega acá en boca rociador central vélez 71 millar pasa si señores monarcas del fútbol mexicano vamos al monterrey al equipo rayado y 78 funes mori siendo otro baluarte dos argentinos en el 1-2 de la liga mexicana 76 para brutado 77 pavón terrible monarcas monarcas monta rey terrible equipo rayado sánchez 77 no un equipazo basanta 74 el argentino subcampeón del mundo gonzález 73 venite 73 no no hay equipo que tiene eric cardoso 71 monte 74 lo tenemos a carrizo ex river inter catania si no me equivoco también estuvo por ahí banchoni 75 no 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 es un equipazo juego tiene un equipazo este es un 4 estrella cuando tiene monterrey 3 y media se queda recorto terrible equipo tiene monterrey en fifa 18 vamos señores con el necaxa velasque 71 72 salver es el chileno y turra 72 bekeles de luna gonzález barbero 78 barbero se suma el top 3 bravos no lo tenía barbero 78 fernández se suma el chileno el chileno matías fernández también 78 varios 78 en la liga de colombia de la liga de méxico ya se me cruzan todas las ligas de un quilombo pero mira tenemos a fernández tenemos a barbero tenemos a marchesin lo tenemos a el amigo funes mori puntajes más altos de la liga de méxico con 78 ahora un 79 no creo pero vamos a ver qué pasó restavizcaya jara puch el chileno 76 guti arre 76 76 para murillo también varios puntos onda que hizo que el ponja hasta acá mirá vos no lo tenía el ponja que haya venido a pachuca el ponja con 78 en el pachuca mirá terrible como está el fútbol mexicano qué picante pero no me quiero imaginar como llegue tigres debe cuando llegue tigres ahí puede ser que guiña que tenga un 80 llegar al 80 vamos con el puebla 75 marrugo 72 muñoz el ex arquero de la selección de méxico creo que es ex pero que no está trabajando tiene su cari pela en el juego y así pasa señores el puebla del puebla nos vamos al querétaro querétaro tenemos a camilo 72 20 73 70 78 golpe que onda con golpe volpi arquero de brasil volpi 78 este no lo tengo en un lado 78 teclado volpi 72 pérez lugo villa 71 pero golpe punto más alto y de los top de la liga con 78 del querétaro santos laguna el ex equipo de laucha lucchetti furch martínez tenemos fútbol martínez con 73 arauco 74 izquierdos 76 el argentino es el argentino el argentino izquierdos sí sí es izquierdos el argentino orozco 76 en qué anda el conejo como en el conejo pérez por ahí lo vi pasar el suplente en algún lado quizás ya se ha retirado del fútbol hay un mexicano que me pueda decir en qué anda el conejo pérez se lo agradezco bueno 76 oroco punto más alto de santos laguna muy buenos arqueros en la liga todos puntajes muy altos guzmán 78 se suma también a los primeros de la liga de méxico coloxiac sac también con 78 se la rayan el cordobés 75 aquí no 77 y el punto más alto señores y knack que knack con 81 valencia con 76 down con 76 nada terrible equipo tiene tigres que desde un 4 estrellas si no me equivoco sosa rodríguez jiménez 72 meses 72 palos el arqueo suplente también argentino carioca 77 tiene 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 un equipazo terrible equipo de el tigres aquí no se la rayan dueñas vargas dam al salar con jack jack quignac valencia terrible tigres rompe con cuatro estrellas rompe casi el mejor equipo de sudamérica podríamos decir en sudamérica de latinoamérica aunque ya mucho sudamérica no queda porque ya brasil está casi muerto en la liga de chile también así cada vez queda menos lo que queda un punto muy alto para los amigos de tigres acá estamos con el club tijuana y bow mete un segundo puesto bow sería un top 2 de la liga de méxico con un 79 lo tenemos a bow gustavito bow racing kaninsky con 73 donati con 73 muchos argentinos también a guirre garay el uruguayo es el uruguayo a guirre garay es el uruguayo pisano era pisano que ustedes está pensando dónde está pisano y lucero también se llevó medio independiente aguilera rodríguez pisano mendoza cuerito el ex banfield 69 en el qué onda 78 y 78 qué onda cuerito te metiste no estás corriendo más que te pasó te apagaron la moto qué raro con tan poca velocidad kaninsky y bobo punto más alto el tijuana vamos con el tijuana toluca del toluca lo tenemos a uribe zambuesa acá está este zambuesa no este es el zambuesa yo justo en la liga de colombia pensé que era el zambuesa que estaba en river y en y en y en américa no el zambuesa está acá en el toluca entonces que el otro zambuesa debe ser un hermano de este auche la uche ex racing temperley río gómez garcía garcía 70 salinas 74 barrientos méndez ex independiente 74 ex independiente de los de la central boca pasa así en el toluca punto más alto zambuesa 76 zambuesa 76 pasamos a uno más y ya llegamos a los últimos vamos con los pumas de leonan los pumas de la unam tenemos a castillo 76 ravelo 71 76 abragán días 80 y clavaron un 80 días la voz al chileno días 80 segundo jugador con más valoración en la liga de chile no me lo esperaba garrón 71 formica 71 mendoza magaña garcía y pasa así señores los pumas de la unam con un 80 del chileno días terrible no me lo esperaba vamos y cerramos señores con los tiburones de veracruz con menéndez 71 el argentino menéndez es atlético de tuba no es el mismo boca boca estuvo en boca menéndez no atlético tucumán independiente peyerano también el argentino villalba 73 es el que con villalba este qué onda la carita me lo como que puede ser que sea el que con villalba valdés 66 de una para ganon y 68 milan 70 71 velázquez 67 hernández 73 para villalba punto más alto de los tiburones de veracruz nos arriba 71 hernández 69 60 73 para inestrosa punto más alto en estrosa igual que villalba y así pasa señores los tiburones de veracruz tiburones rojos y así pasó señores la liga de méxico en fifa 18 no siguen dejar su la y compartir con sus amigos suscribirse al canal estamos haciendo todo lo que tiene que ver con fifa 18 así que si tienes alguna duda para si no sabes si lo vas a comprar que si quieres comprar pez si quieres comprar fifa en el canal tienes un montón de vídeos y te saca las dudas que vos quieras señores liga de méxico en fifa de 18 le mando un abrazo grande no sin dejar su la y compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo donde señores acá en un nuevo vídeo de fifa stars punto com y de paso les digo fuerza méxico abrazo a todos los amigos que nos siguen desde méxico en twitter en youtube en instagram les mando un abrazo grande nos estamos viendo en un abrazo en un nuevo vídeo acá en fifa stars punto com chau